Para conocer estas formas de tratar un ataque de asma, el Dr. José Manuel Torres Fazueta, investigador adjunto de la Facultad de Medicina de la UNAM nos da unos consejos. Los pacientes deben tener un tratamiento crónico para controlarlo y evitar ataques de asma o síntomas severos. También es importante saber que el asma puede cambiar con el tiempo, es decir, tanto puede disminuir como empeorar. Debido a esto, es muy importante consultar a un especialista neumólogo preferentemente de manera constante para el seguimiento y ajuste del tratamiento. Ahora bien, también cuando un paciente padece asma que lo ha llevado a situación de crisis necesitará el uso de un inhalador de alivio rápido frecuentemente por lo que en las metas del tratamiento el objetivo será reducir el número y la gravedad de estos eventos al mínimo. Es necesario reconocer los síntomas ya sea de uno mismo o de un familiar que se encuentre con nosotros y padezca un ataque. De acuerdo con siempre será recomendado portar el medicamento de rescate indicado por el médico, de preferencia con copia de la receta o indicaciones. Así informar a familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. del padecimiento y explicarles qué medidas pueden tomar para ayudar ante un evento de urgencia, NET. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.